Muy buenos días, queridos científicos. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a continuar hablando de los animales, pero en la lección de hoy, esa es tu casa, estaremos hablando sobre animales salvajes y animales domésticos. ¿Me puedes decir qué animal salvaje conoces? ¡Ajá! Yo también conozco uno, un tigre. ¿Y cómo hace un tigre? ¡Rar! ¿Y qué color tigre? El tigre tiene color chiletán aranjado y color negro. Muchas líneas de color negro. También tenemos a un animal muy grande, muy peludo, de color marrón. Y es un... comienza con la O. Oso. ¡Rar! Oso. Esos son unos ejemplos de animales salvajes. Entonces, ¿sabes qué es un animal doméstico? Un animal doméstico es un animal que podemos tener en nuestra casa. ¿Qué animal doméstico conoces que puede estar dentro de tu casa? Por ejemplo, muy bien. Un perro es un animal doméstico porque puede vivir dentro de tu casa. Se puede ajustar en ese hábitat. Vamos a ver qué otro animal puede vivir dentro de tu casa. Que ya es un animal doméstico. Exactamente. Un gato. Un pajarito. Un pececito. Son animales que sí podemos tener dentro de nuestro hogar. Que se ajustan al ambiente. Y son fáciles de mantener. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un perrito. Ellos que van a necesitar un hogar, ya lo tienen. Necesitan comida. Nosotros se las podemos dar. Necesitan agua. Que también nosotros se las podemos dar. Pero ahora mismo un oso. Si nosotros tenemos un oso dentro de la casa. ¿Nosotros podemos cuidar un oso dentro de nuestra casa? No. El oso nos va a comer. Nos va a hacer daño probablemente. Porque tiene mucha hambre. Nosotros no podemos darle comida de perro a un oso. ¿Verdad? Nosotros no podemos tener un oso dentro de nuestro hogar. No es para nada. Así que, en el libro. Página 64. Dice. ¿Haces tu casa? Hay muchos tipos de animales. Algunos son domésticos. Ya te lo dije. Que son los que viven dentro de nuestra casa. Y otros son salvajes. Los animales salvajes. Como el oso. No pueden vivir en una casa. Los animales domésticos pueden vivir con las personas. Por ejemplo. El gato es un animal doméstico. Que aprende a vivir con las personas. Los peces también pueden vivir dentro de la casa. En pecera. Con todo lo que necesitan. En pecera. Con agüita. Con comida. Y todo está muy bien. Vamos a ver. En Puerto Rico. Los albergues de animales son lugares donde se cuidan y se alimentan a los animales abandonados. Las personas que quieren tener una mascota pueden ir a los albergues a adoptar a un animalito. Si tú estás en tu casa con tu familia y deseas tener un animal doméstico como un perro o un gatito. Pues mira. En Puerto Rico hay muchos lugares que puedes ir a buscar un animalito doméstico y tener compañía en tu hogar. Vamos entonces. Aquí en la próxima página 65. Vamos a dibujar otro animal que pueda vivir en este lugar. ¿Qué hay aquí? Un perrito y él tiene su casita, tiene su comida, su agua, su juguetito. Quiere decir que el perro vive en una casa. Un perro es un animal doméstico. Así que. ¿Qué otro animal puede vivir con el perro? Quiere decir que debes de dibujar un animal doméstico. No podemos dibujar un oso. No podemos dibujar un tigre. No podemos dibujar un tiburón. Porque no son animales domésticos. Así que tienes que dibujar un animal que pueda acompañar al perrito. Así que puede ser un gato. Puede ser otro perrito. Puede ser un pajarrito. Que iba con nosotros una cotorra. O algo. Pero tiene que ser un animal doméstico. Entonces observa las fotos. ¿Cuál de estos dos animalitos crees que necesitamos ayudar? ¿Este? Que está con su ama. ¿O este que está solito, desnutrido, triste? Este es el perro que necesita ayudar. Si tú ves un perro así. Golpeado, maltratado, triste, flaquito, sin comida. Y puedes ayudar. Podemos llevarlo a un albergue. Son los lugares donde reciben a los animales que no tienen casa. Y los cuidan. Para que alguna persona que desee un animal. Puede entonces ir al albergue y adoptarlo. Vamos a pasar a la próxima página. Página 65. Vamos a ver. Buena vida para todos. Como yo les dije, los animales domésticos y los animales salvajes necesitan un lugar para vivir. Los animales domésticos tienen, por ejemplo, una casa que viven con nosotros. Nosotros les damos un hogar. So, tienen su hábitat. Pero los animales salvajes también tienen su hábitat. Claro, es el lugar donde viven. Hay diferentes lugares. No todos los animales viven en el mismo lugar. Hay algunos que viven en los árboles privas. Hay unas personas que viven en los montes. Pero son otros animales que viven en los montes. Algunos animales viven dentro del agua. Todos viven en el mismo lugar. Así que vamos a ver qué dice aquí. Los animales domésticos y los salvajes necesitan un lugar donde vivir. El lugar donde vivir se llama hábitat. En su hábitat los animales encuentran agua, aire y alimento que necesitan para poder vivir. Esas son las tres cosas importantes que necesitamos todos los seres vivos para poder vivir. Agua, alimento y aire para poder vivir. Así que, si no hay alguna de esas tres cosas, hay que saber que ese no va a ser un lugar para vivir. Si yo voy para un lugar y hay comida y obviamente tengo oxígeno para respirar, pero no hay agua, debería quedar a vivir ahí. No puedo porque sabes que eventualmente mi cuerpo se va a desnutrir porque no está recibiendo agua y me puedo morir. Es importante que donde tú vayas a vivir puedas tener alimento, puedas tener oxígeno para poder respirar y puedas tener tu agua para poder hidratarte. Hidratarte, ¿ok? Así que los animales también buscan lugares donde ellas puedan conseguir esas tres cosas importantes. Así que, por ejemplo, aquí tienen un caballo. El caballo tiene aire, tiene agua y tiene grama para poder comer. Así que él está súper bien en su hábitat. La vaca tiene agua también por aquí, aire para respirar y también tiene grama para poder comer. Así que el caballo y la vaca están muy bien. Las hormigas viven dentro de la tierra, pero ellas consiguen su propia comida. Ellas también tienen agua cerquita para poder beber y también tienen para respirar. Así que ellas también están hechas. Así que, ¿qué hay para la cena? Ya yo te dije que cada cual busca un hábitat, un lugar donde poder vivir, siempre y cuando tengan las tres cosas más importantes. Si yo tengo un perro, yo le doy comida, ¿cierto? Yo compro comida y se la doy. Bueno, si vemos un animal salvaje, ellos se tienen que encargar de alimentarse ellos. Ellos no dependen de nadie para poder comer. Así que ellos mismos buscan su comida. Su comida no es una comida preparada, así que se le dan un plato. Así que ellos pueden alimentarse de otros animales, ¿ok? Eso es parte de la vida. Así que vamos a ver, ¿qué hay para la cena? En la cadena alimentaria, algunos animales se alimentan de plantas o de frutas. Se alimentan de animales más pequeños. Los animales o las plantas que comen les dan energía. Ustedes saben que para nosotros tener fuerza, energía, necesitamos comida. Así que los animales también pueden comer otros animales. Como por ejemplo, una ave es mamá, ¿verdad? Y tiene su nido algunos pajaritos chiquititos que necesitan comer, que no saben volar, que necesitan de mamá para poder alimentarse. ¿Qué hace mamá? Pues mamá busca gusanitos en el suelo y se los lleva al nido y se los pone en la boquita para que ellas coman. ¿Mamá los alimentó con qué? ¿Con arroz habichuela? No, mamá los alimentó con algunos gusanitos. ¿Y los gusanitos son animales? Pues sí, hay algunos animales que se comen a otros animales para poder tener energía, para poder seguir viviendo. Vamos a observar las flechas y vamos a rodear el animal que le da energía a las ranas. Por ejemplo, las hormigas se comen las plantas, porque las plantas le dan energía a ellas. Esa puede ser una comida para ellas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hay aquí atrás? Hay un sapo. Los sapos les gusta también comer hormigas, porque las hormigas le dan energía a ellos. No solamente las hormigas, ellos también pueden comer mosquitos. Eso es un ejemplo de una de las cosas que pueden comer. Bueno, así que, la planta, la hormiga se la come porque le da energía. El sapo se come a la hormiga porque la hormiga le da energía a él. Pero, ¿qué tenemos acá atrás? Tenemos una serpiente. La serpiente se come el sapo porque el sapo le puede dar energía y la mantiene viva. La serpiente no solamente come el sapo, la serpiente puede comerse conejos, puede comerse ratones, puede comerse diferentes cosas que puede encontrarse en su área. ¿Ok? Así que, aquí tenemos un ejemplo del ciclo, la cadena alimentaria, que animales se comen a otros animales para poder seguir viviendo. Espección por el aire, sobre la tierra y dentro de la rúa. Los animales se mueven de un lugar a otro. Algunos animales, como por ejemplo, este ave, ¿qué hace? Muela. Otros animales, como la vaca, ¿qué hace? Camila. Otros animales, como la serpiente, se arrastra. Otros animales, como los pescados, nada. No todos los animales hacen los mismos movimientos, ni se pasean por los mismos lugares. La vaca no puede volar, pero el ave sí puede. La vaca no puede nadar, pero los pescados sí pueden. Los aves no pueden arrastrarse, pero las serpientes sí pueden. Las vacas tampoco pueden arrastrarse, pero las serpientes sí pueden. Y aquí tenemos el secreto de los animales. Los animales tienen características que les permiten adaptarse a su hábitat y sobrevivir. Todos los animales están diseñados de forma distinta y toda cosa tiene un propósito. Animales que tienen mucho pelo, hay animales que tienen plumas, hay animales que tienen escamas. Todos son diferentes y todo es por una razón. Ya ustedes saben que la manera en cómo ellos son les permite adaptarse a su hábitat y también los ayuda a sobrevivir. Por ejemplo, el pelo. Muchos animales tienen la piel cubierta de pelo. El pelo los protege del frío, del calor y de otros animales. Por ejemplo, aquí tenemos unos perros. Ellos están llenos de pelo. Y a veces podemos decir, ay Dios mío, ese perro tiene tanto pelo. Tiene que estar sofocado, tiene que tener un agador. Pero realmente no, porque como ellos están cubiertos de pelo, el calor del sol no se les mete con tanta facilidad como nosotros. Así que ellos, pues también su pelo, pues ayuda a que ellos no estén tan calientes. Pero también con su pelo, ayuda a que no entre tanto el frío. ¿Se entiende? Así que ellos están de lo más bien. A veces pensamos que tienen calor, pero ellos están de lo más bien. Así que, vamos a ver aquí. Tenemos un pajarito. Alas, plumas y picos. Eso es lo que ellos tienen. Las aves son los únicos animales que tienen plumas. Las plumas protegen a las aves del frío, del calor y del agua. También tienen alas para que les permita volar y picos para defenderse y alimentarse. Así que, a veces pensaban que los pajaritos tienen frío por las noches o están calientes. No, porque también sus alas, sus plumas, lo que hacen es que no permiten que entre calor, pero tampoco permiten que entre frío en ellas. Y también los protegen de la lluvia, o sea, de las plumas lo que hacen es que los dejen que se mueven por dentro. Y el pico que lo utilizan para comer, para agarrar su alimento y para, si me molestan, te doy un picotazo. Te doy un picotazo. Así que, también es su manera de defenderse y su manera de alimentarse. Los animales del mar tienen escamas y aletas. Algunos animales, como los peces, tienen escamas. Estas los protegen de peligros en el mar. Las aletas las ayudan a nadar dentro del agua. La piel de un pescado, la escama, es bien áspera y es bastante durita, que no permite que se lastimen fácilmente con alguna cosa que se encuentra dentro del mar. Y sus aletas también ayudan a impulsarse dentro del agua para que no se puedan moverse de un lugar a otro nadando. Nadaremos, nadaremos en el mar, en el mar, en el mar. Así que, eso es, los animales del mar. Vamos ahora a pasar a la página 70. Vamos a rodear el animal que tiene alas. Vamos a ver. El murciélago o la foca. El murciélago es el que tiene alas. Así que lo vamos a circular. Rodea al animal que tiene pelo. El gato o el águila. Es el gato el que tiene pelo porque el águila lo que tiene son plumas. Y vamos a circular. El animal que tiene aletas para poder nadar. ¿El perro tiene aletas? No, tiene patas. ¿El delfín tiene aletas para nadar? Sí. Así que, vas a ir con la madre. No puedes ir con la madre. Trabajas ahí con tu padre o madre. Y vamos a ir para los animales que lo visitan o que habitan ahí. Y luego, vas a dibujar tu animal preferido. Rodea lo que tiene. Vas a mirarlo fuera de tu hogar. Y vas a dibujar un animal que lo visitan o que habitan en tu casa. Vas a rodear que tiene pluma, alas, pelo, pico, aletas y escamas. Y vamos a realizar el desarrollo de competencias. Vamos a pegarle la imagen encima de su nombre. Vas a dibujar el hábitante de tu animal favorito. Luego colorea de color rojo el alimento. Y de azul el agua. ¿Ok? Así que eso sería todo. Y nos estarán moviéndose la próxima.